Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista de Canal 6 de Televisión. Hoy nos visita el presidente regional de Vox y candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia, José Ángel Mantelo. Es la segunda vez que está en el estudio de Canal 6 de Televisión. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con vosotros y todavía más hoy en la presentación de nuestro candidato y futuro alcalde, Marcos Cano. Así es, porque lo que le trae a Totana es precisamente asistir a lo que es la inauguración de la nueva sede de Vox en Totana y por supuesto presentar al candidato. Por supuesto, la verdad es que se ha hecho un trabajo brillante y así lo hemos reconocido. En todo el partido, más allá de la dirección regional, Marcos junto a todo su equipo ha estado en el día a día en la calle. Es una persona que siempre ha puesto por delante los intereses de Totana, por delante los suyos e incluso por delante los intereses del partido. Nosotros somos un partido que bajamos a lo local para cuidar de lo nuestro porque es muy importante cuidar de lo nuestro y para cuidar de lo nuestro tenemos que tener a los mejores. Y Marcos Cano pues representa ese aire fresco, esa alternativa a las políticas de siempre, esa alternativa a las políticas de la Agenda 2030 que todos los partidos han asumido en primera persona y que ha incluso algún partido o el Partido Popular que decía que era su evangelio. Para nosotros no es el evangelio, para nosotros es el infierno y como es el infierno vamos a combatirle porque nosotros vivimos en esta región vivo del campo que es el gran productor de riqueza y de economía y de empleo no solo en Murcia sino en todo el Levante y la Agenda 2030 es completamente incompatible con nuestro modo económico y somos la única alternativa a lo de siempre, a las políticas de siempre, la inseguridad, la inmigración ilegal que está asonando las calles de Totana, estamos hablando que ha subido la delincuencia un 15% en Totana, el alcalde no hace nada ni esperamos que haga nada porque por desgracia no combate la delincuencia sino que convive con ella y nosotros nos negamos a convivir con la delincuencia, queremos barrios seguros, queremos aumentar la bandería de la policía local y también desde el gobierno regional vamos a poner esos mil agentes más para ayudar a las diferentes policías locales que lo tenemos presupuestado en 30 millones de euros y esta región y Totana va a ser una zona no go pero para los delincuentes y para la inmigración ilegal. Nos negamos a que haya barrios que hayan sido estirpados a una parte de la población por los de siempre y evidentemente vamos a recuperar cada barrio. Vamos a hablar de caras, en este caso nuestros televidentes están viendo en pantalla las imágenes de tres personas, una es Marcos Cano, candidato a la alcaldía en Totana, otra es la de usted, José Angelantelo, candidato a la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia y otra es la de Alberto Garre, candidato a la lista de la asamblea regional por POS, que por cierto un buen político y una gran talla, Alberto Garre. Yo siempre digo que los mejores están en Vox, Alberto Garre es una persona que ha luchado siempre, incluso en el seno de su expartido contra la corrupción. El tiempo es verdad que le ha dado la razón de las denuncias que le ha hecho internamente enviando cartas a su propio partido, pero su propio partido no quiere luchar contra la corrupción, prefiere convivir con ella. Es un bochorno que a día de hoy, la región de Murcia, que a día de hoy San Esteban se haya convertido en la sala de espera de los juzgados. Que sea el único expresidente del Partido Popular que no va a acabar en la cárcel o que directamente no le piden 11,5 años de cárcel, pues dice y habla muy bien de él. Por eso la relación que yo tengo con él y cuando hablé con él desde el principio, pues siempre hubo una predisposición total porque él es una persona inteligente y sabía perfectamente que la única manera de cambiar las cosas en la región de Murcia era a través de Vox. Que Vox no es otra cosa más que un vehículo del sentido común, que ha sido en muchos casos olvidado, censurado por muchos medios de comunicación, se ha transformado el mensaje hasta la extenuación, se nos ha atislado de todo. Pero no hay mayor acto revolucionario a día de hoy que estar en Vox porque somos la gente normal, la gente de siempre. Nos gobiernan los radicales, nos gobiernan los que van con los machetes, con los pelos, de aquella manera, etcétera, etcétera. Y eso eran los radicales antes y ahora son ellos los que gobiernan y nos dicen a nosotros que somos los radicales. Nosotros hemos venido a defender lo de siempre. Nos hemos venido a defender, vivir en tranquilidad, formar una familia, poder tener un acceso a una vivienda porque es indispensable para a partir de ahí tener hijos, la conciliación familiar, muy importante, la defensa de la vida, la defensa del no nacido, la defensa del más débil, que es el no nacido, mientras que el resto de partidos solo les ofrecen el abismo del aborto. Nosotros no pasamos por ahí. Estas son las políticas que siempre decimos de la Agenda 2030, la sustitución poblacional. Y evidentemente alguien tenía que decir basta a los desvaríos de la izquierda. Y el Partido Popular, por desgracia, se ha sumado a ellos y solo queda Vox y no es un eslogan, es la realidad. Le llama la atención a José Ángel Antelo todo lo que están prometiendo ahora el resto de fuerzas políticas. Usted hablaba de un tema preocupante, que es el tema de la vivienda, el tema de la seguridad ciudadana. ¿Le preocupa todo lo que se está prometiendo ahora de cara a las elecciones? Bueno, yo creo que la gente ya tiene un conocimiento de lo que hacen en campaña. Se dedican a inaugurar obras, a prometer muchas cosas, ayudas de todo tipo. Después viene la letra pequeña. La letra pequeña que dice que vamos a ayudar a las personas que tienen hipoteca unos determinados años con un presupuesto de 8 millones de euros para una comunidad de un millón y medio. Es realmente ridículo hablar en estos términos, cuando el gobierno regional para el centro de menas de Santa Cruz da 15,5 millones de euros, que supone 58.000 euros por mena. Que existen las prioridades del gobierno. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienen a sus medios de comunicación, que van distribuyendo ese tipo de portadas, pero que llegado el momento, yo creo que la gente ya sabe, que no cumplen nada, que se dedican a prometer lo que haga falta y más allá y llegado el momento, pues bueno, en fin, traicionan especialmente a sus votantes. Y nosotros no podemos ser, lo digo así, el abogado defensor de los votantes del Partido Popular. A veces ya hasta nos cuesta, en muchos casos, intentar explicar a las personas que se va a hacer lo correcto a partir del 28 de mayo. Nosotros no estamos en disposición aún de tener una mayoría absoluta y no la va a tener nadie, tendremos que entendernos. Y es muy importante que el señor López Miras lo diga bien claro y bien alto. Si está de acuerdo con lo que dice Feijó, que hay que priorizar los pactos con el Partido Socialista, con ese Partido Socialista que nos cierra el trasvase, que nos llena nuestras costas de inmigración ilegal con un efecto llamado devastador, que nos castiga cada vez que se acuerda de la región de Murcia, que no ha dado ningún fondo cuando vino la dana, y que nos tiene olvidados sin infraestructuras, con un ave que llega en marcha atrás desde Alicante, es bien cierto que ese ave lo proyectó el señor Valcarce y que el Partido Socialista lo ha ejecutado. Si va a pactar, si es prioridad para él pactar con ese Partido Socialista o no. Y esto es muy importante que lo diga para no volver a engañar a sus votantes, pues yo creo que es algo realmente importante ir con las cartas boca arriba, sabiendo que Vox, por supuesto, que jamás va a permitir que gobierne la izquierda. Hace unos días tuvimos a Iván Espirosa de los Monteros en Murcia. La respuesta de los murcianos, el éxito rotundo que tuvo esa presentación de Vox. Por supuesto, yo creo que cualquiera que pasara por allí vería cómo estaba la plaza, la plaza estaba llena, y es verdad que hubo que intentó tergiversar esto. Yo me acuerdo perfectamente de alguna portada, incluso el día de la plaza de Toros, que ponía cientos de asistentes, una portada de un medio de comunicación regional. Cuando todo el mundo sabe que la plaza de Toros de Murcia tiene en la grada solo la capacidad de 15.000 más el albero. Esa plaza estaba llena, como se puede constatar en todas las imágenes. En cambio, ese mismo día que nosotros hicimos un acto en la plaza de la Cruz, en Murcia, el Partido Popular hizo un acto en el Príncipe de Asturias que se quedó medio vacío, o medio lleno, como se quiera ver. Pero en cambio titularon miles de personas. Yo siempre digo que nada tiene que ver la opinión publicada con la opinión pública. Realmente hay un disleite absoluto. A mí me preocupa mucho que a día de hoy estos medios de comunicación hayan dejado ya de trabajar para sus lectores y que directamente trabajen para sus clientes. Y cuando digo esto, uno se tiene que preguntar siempre quién es el que paga la tinta de ese periódico. En la región de Murcia, mayoritariamente, lo hace el Partido Popular, aunque también es cierto que lo hace el Partido Socialista. Nos preocupa que se oculte la verdad a la ciudadanía, más que nada porque la información tiene que ser veraz. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ser libres y tienen que contar lo que sucede y no una historia parecida o lo que ellos quieren que sucede. También es verdad que la gente se da cuenta de este tipo de manipulaciones y que al final cuando un medio de comunicación pierde la credibilidad, pues evidentemente ya no tiene ningún tipo de penetración en la opinión de la sociedad. Usted ha hablado del sector primario, la agricultura, la ganadería tan importante, ¿no? Para muchas personas en la región. De hecho, vivimos de ello. Prácticamente casi todos los murcianos tienen agricultura, tienen ganadería. El Partido Socialista está claro que apuesta por el tema de los transbases. No hay otra medida que el tema de las desaladoras. Bueno, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Popular cuando el señor Fijo habló del término de agua dice que tenemos que ser autosuficientes. Eso fue lo que dijo él. Demuestra un gran desconocimiento de nuestra región porque no podríamos ser autosuficientes porque no tendríamos ni siquiera agua para consumo humano. Otro día dijo que había que reducir el consumo de agua en esta región. Lo dice justo en un momento en el que estamos en trabase cero otra vez demostrando un gran desconocimiento de lo que sucede. El Partido Popular y el Partido Socialista apuestan por las desaladoras. Desaladoras no es la solución. Estamos hablando que es un agua que es muy cara, que emite CO2, que es un absurdo enviar el agua al mar, sacarla, desalarla y después producir un agua que no sirve. Agua tenemos. Lo que no tenemos son las voluntades políticas para que esa agua llegue. Solo Vox dice lo mismo en todos los rincones de España y solo Vox va a hacer un plan ideológico nacional. Y la interconexión de cuencas tan importante, especialmente para el levante español. Hay que traer el agua de la España húmeda a la España seca pero para eso hay que olvidar las luchas partidistas incluso dentro de su propio partido. De nada vale defender el agua en la región de Murcia, en Castilla-La Mancha firmar el cierre como han hecho todos los partidos y en Aragón puede hacer exactamente lo mismo. Solo Vox dice lo mismo en Castilla-La Mancha, en Aragón y en la región y solo con Santiago Abascal en la Moncloa. Se acabará la lucha del agua porque realmente es una gran mentira y tenemos agua para todos. Lo que no tenemos es la voluntad ni los políticos de altura, ni los políticos de Estado que hayan entendido que es un bien común y como tal se tiene que gestionar. Vamos a hablar, si le parece, de medio ambiente. Vamos a centrarnos en dos puntos. Primero el mal menor. La situación del mal menor y lo que plantea Vox en este caso para recuperar esa joya que tenemos en la región de Murcia, que es el mal menor. Por supuesto, el mal menor tendría que ser la California de Europa. El Partido Popular y el Partido Socialista lo han convertido en su particular desagüe. Nosotros ya desde el año 2019 poniendo las medidas encima de la mesa. Una es la apertura de las golas para que se oxigene el mar menor con el mar mayor. Otro es un drenaje perimetral, muy parecido a lo que hay en un campo de fútbol para que cuando llueva y esas correntías incluso ese agua se envíe, por ejemplo, al depurado del Mojón y se pueda reutilizar, desviar las ramblas que van al mar menor, que están aterrando el mar menor, que cada año entran 30 hectómetros cúbicos de lodos y que no salen, desviarlas hacia el mar mayor. Un plan Samuel Acero para sacar el agua del acuífero y que nuestros regantes puedan volver a utilizarla. Y lo más importante, lo que todos los partidos niegan, excepto Vox, son esos saneamientos separativos que son vitales, que son los grandes productores de la mortandad de peces, que incluso algunos alcaldes, y diría que la mayoría de los alcaldes han negado esos vertidos cuando hay propias asociaciones de vecinos, incluso presidentes de comunidades que dicen que no están conectados al alcantarillado y que vierten directamente al mar menor, como ya se ha cercenado científicamente. El nitrato en sí no mata al pez, necesitas el fosfato, y el fosfato lo aportan los saneamientos tan deficitarios que son de los años 50, y los años 60, y eso es responsabilidad directa del Partido Popular y del Partido Socialista, que han contado una grandísima mentira que está perjudicando gravísimamente a la región de Murcia, especialmente en el sector más pujante, que es el sector del campo, que después viene el sector del transporte, que es el siguiente sector más pujante, muy ligado al primero, pero que en realidad estos dos sectores mueven toda la economía de la región de Murcia, el notario, el hostelero, el abogado, todo el mundo vive de nuestro campo de una manera o de otra, y si nos cargamos la agricultura y la ganadería de la región de Murcia, no estamos cargando el futuro de esta región, por eso las políticas van a cambiar a partir del 28 de mayo, vamos a legislar en favor de nuestro Mar Menor, haciendo una ley que de verdad cuide del Mar Menor, no lo que hay, que no sirve, y castigando a sus mayores agentes contaminadores, que son los ayuntamientos ribereños del Partido Popular y del Partido Socialista. Y luego, en Totana y en esta comarca tenemos el corazón que es Sierra Espuña, y muchos montes que están completamente abandonados, en el tema de la limpieza de montes, ahora con las altas temperaturas se han descuidado muchas zonas, ¿todo esto cómo lo percibe esto? Bueno, el gobierno regional ha sucumbido a las políticas de la agenda de la renta, ha sucumbido al ecologismo radical, ese ecologismo que dice que no hay que tocar los montes, que deben de ir de manera natural, sin limpiarlo, nosotros no creemos en eso, nosotros realmente no creemos en eso, nosotros creemos que las personas que más cuidan de nuestros montes, por ejemplo nuestros cazadores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, a los cuales les tienen prohibido actuar sobre el medio, después llegan esos grandes incendios, porque han generado el cultivo necesario para que esos incendios lleguen, y vuelvo a decir, es una pena y revertiremos este tipo de políticas del gobierno regional, que ha sucumbido al ecologismo radical, al cual financia también a través de los presupuestos regionales. Y antes ha hablado usted del aumento de la seguridad ciudadana mediante la creación de nuevas plazas de policía, aumentar el tema de la guardia civil, policía nacional, hacer algo en materia de seguridad, esto es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos. Bueno, realmente lo que han hecho ha sido legislar en contra del sentido común, han comparado la palabra de un delincuente, la misma que la de un policía local, nacional o un guardia civil, esto es lo que ha hecho el gobierno de la nación, nosotros queremos en nuestras competencias, en este caso la policía local, queremos devolver esa autoridad a la policía local, también es cierto que para devolver la autoridad a la policía local, hay que respaldarles desde la concejalía de seguridad, o bien desde la alcaldía, si es el alcalde que tiene las competencias de seguridad, hay que hacer protocolos de actuación contra reyertas, machetazos, ocupación, y hay que darle esa seguridad al policía, y cuando el policía actúe, y alguien le grabe un vídeo, no hace lo que hacen los políticos de siempre, que es sancionarle, oponerle, o castigarle a la parte administrativa, o directamente decirles, oye, parar de detener, porque me estáis subiendo la delincuencia, nosotros no queremos ocultar los datos, queremos sacar los datos a relucir, el otro día, hace un mes, un mes y pico, invité al señor Pepe Vélez, en su momento era delegado del gobierno, a decir que la delincuencia en la región de Murcia estaba subiendo de manera abrumadora, y él negó esto, dijo que era un bulo de box, salió después el Ministerio del Interior diciendo que la delincuencia en la región de Murcia ya subió un 63%, ellos son negacionistas de la seguridad ciudadana, tanto unos como otros no ven la realidad, y por desgracia la realidad lo ven los habitantes de Totana cada vez que salen a la calle, ven que tienen miedo a salir por la noche, las mujeres tienen miedo, tienen miedo a que le ocupen la vivienda, cada día se ocupa dos viviendas en la región de Murcia, se denuncia la ocupación de dos viviendas en la región de Murcia, cuando sabemos, porque las mafias utilizan la presión, que son muchas más, esta es la realidad que viven cada persona, entonces no tenemos que contar lo que sucede, porque por desgracia nuestros vecinos son protagonistas diarios, lo que sucede a mí mismo me han robado dos veces, o sea que si es que la duda que hay en esta región no es si te van a robar, es cuándo te van a robar. Señor Anteno, le vamos a agradecer el que haya estado unos minutos con nosotros aquí en Canal 6 Televisión, lógicamente vamos a escuchar todo lo que Vox tiene que decir aquí en Totana, a los protagonistas, a usted, a Marcos Cano y a Alberto Gare, que creo que también nos acompaña, y antes de despedirle, agradecerle que haya estado con nosotros en Canal 6, ¿cuál sería su mensaje para los ciudadanos de cara al próximo 28 de mayo? Bueno, yo creo que el mensaje es un mensaje de esperanza, yo creo que es un mensaje de que lo que nosotros decimos lo cumplimos, somos muy previsibles, muchas veces incluso aburridos en este sentido, y que lo de siempre, con los de siempre, no ha funcionado, y que hay que dar una oportunidad a un partido que ya se le ha dado en esta región, votando mayoritariamente o siendo la primera fuerza política, y que nosotros no les vamos a defraudar, que para eso tendríamos que defraudarnos a nosotros mismos. Nosotros nos hemos ido a servir, y no a servirnos, como vemos, en multitud de periódicos, portadas, con temas de corrupción, de unos y del otro, el modelo de Tito Berni, encarnado en el Partido Socialista, y el modelo de Tito Paz, encarnado en el Partido Popular. Nosotros negamos esa moda de hacer política, nosotros negamos que en el momento de que una persona cruce el arco de una institución pública, se convierta en un delincuente, o un presunto delincuente, que es lo que está sucediendo en esta región, y negamos que San Esteban sea lo que lo han convertido a día de hoy, que es la sala de espera de los juzgados. Pues José Ángel Antelo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Canal 6 Televisión. Muchas gracias a vosotros. Las palabras del candidato, en este caso a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por Vox, José Ángel Antelo. Nosotros nos despedimos. Gracias por su atención. Muy buenas noches.